en la Copa del Mundo. Bueno, me voy en directo, me dicen que está Aníbal Fernández, vamos a escucharlo. Es una conclusión de un proceso que para nosotros era muy importante, atento a que se lo había querido ensuciar o manosear injustamente, porque esas cosas nos hacen mal a todos los argentinos, pero bueno, por suerte ya está todo aclarado y eso lo saludamos. ¿Cómo toma la controversia que se dio a propósito de esto? De ninguna manera, de ninguna manera. El doctor Randazzo no solamente es un hombre de mucha formación política, sino de una mucha formación técnica en términos electorales. Hizo una explicación de lo que había sido el escrutinio definitivo y contó lo que habían dicho algunas tapas. Algunas tapas que tergiversaron los dichos del propio juez federal, que había dicho, ustedes presten atención que está hablando un magistrado. Y cuando habla un magistrado, las palabras se interpretan textualmente, deontológicamente. ¿Qué dijo el magistrado? Dijo que había habido equivocaciones horrorosas. Después dijo, nunca hubo fraude. Y después dijo, las equivocaciones perjudicaron a todos los partidos por igual. Los diarios se habían dicho otra cosa. Y la otra cosa que aclaró el ministro Randazzo es que decía uno de los diarios, el gobierno va a sostener los mismos presidentes de mesa, y los presidentes de mesa no los elige el gobierno, los elige la justicia federal. Entonces lo que hizo fue la aclaración. Lo que sucede es que muchas veces cuando se dicen tantas mentiras del otro lado, no les gusta que un ministro les cuente las cosas en la cara. Eso es lo que creo que sucedió. Pero es un tema terminado para mí. Pero la jueza se descubrió, ¿admitió algunas picardías? No, picardías no. ¿Muchas de esas picardías? Picardías no. Lo que estamos hablando en este caso, porque está todo resuelto, ahora estamos hablando de hechos fácticos, no estamos hablando de suposiciones. Lo que se mostró eran equivocaciones, de una forma u otra equivocaciones, pero nunca fueron contempladas en la sumatoria esas equivocaciones, con lo cual, un tema saldado. No es mejor la boleta única. ¿Qué novedades tiene con respecto al caso de Candela? No, es un tema que no se debe hablar. Yo no debo hablar sobre ese tema. Lo que conozco no lo voy a contar nunca, porque no se hacen manuales de estas cosas. Ya lo expliqué esta semana y se expresó mal en los términos. Lo que se exhibe públicamente es la puntita del iceberg. El resto forma parte de una investigación muy importante que está llevando la provincia de Buenos Aires con la colaboración de las fuerzas federales y la Secretaría de Inteligencia. Pero eso no debe tomar Estado público y yo no se lo puedo contar. Por eso le cuento hasta acá. Doctor, ¿habrá boleta única? La boleta única y el voto electrónico son dos cosas que nosotros no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Por una razón elemental. Las dos debilitan el carácter público de la elección. El caso del boleto electrónico, porque ninguno de los que estamos acá en líneas generales y les preguntara uno por uno, tenemos la capacidad técnica para saber si el botón que apretamos que nosotros queremos sea el voto a donde queremos que vaya, puede ir a ese lugar, porque el soft puede decir otra cosa. Entonces no lo sabemos. Entonces lo que hace es debilita el carácter público de la elección. Un segundito, por favor. Y en el caso de la boleta única, volvemos a la misma situación. Fíjense que en el caso de los órganos colectivos, en el caso de las cámaras de diputados, senadores, lo que hace es presentar solamente los tres primeros candidatos. Los demás no están en la boleta, con lo cual vuelve a debilitar el carácter público de la elección. Usted no sabe a quién votó porque no están en la boleta. Entonces nosotros decimos, el sistema argentino es muy bueno, es muy bueno por lo simple. Usted tiene el físico y lo puede contar. Eso es el carácter público de la elección. Y lo que sostiene a través de ese punto es que puede mejorarlo con un montón de otras cosas. En este caso se mejoró cambiando el papel, poniendo colores, poniendo la foto de los candidatos para que nadie se equivoque. Si no lo lee o le cuesta leerlo, como puede pasar con mi madre. Bueno, en este caso tenemos una cosa resuelta. Terminada la elección, quieren que volvamos a buscar alguna alternativa que los siga mejorando, bárbaro, hagámoslo. Lo que no tiene ningún sentido es que en la mitad del río que ahora vamos a cambiar de caballo. Eso ya había un sabio general que fue tres veces presidente y nos contaba que era inconveniente hacer una cosa de esas. Aníbal, ¿qué es lo que vienen a proponerle a los empresarios argentinos y norteamericanos? Bueno, se lo cuento cuando termino la elección. Si no, le doy el discurso acá y nos lo doy adentro. Una idea, una idea. Una idea, va. Ya lo acabo de explicar. Contarle lo que está sucediendo en la Argentina que es lo que nosotros esperamos para lo que viene. ¿Quién le viene a pedir nada? Yo no. ¿Quién le voy a pedir? ¿Viene a dar? Menos. Vengo a contar lo que somos capaces de hacer los argentinos y que fuimos capaces de hacer los últimos años. En el 2009 no me creían absolutamente nada. Algunos se reían en el 2010, algunos me miraban con asombra. En el 2011 podemos contarles que lo que dijimos en el 2009 y en el 2010 era verdad. ¿Por qué es importante la polémica con la gente? A ver, chicos, los tres para adelante, por favor. Es imperioso que los argentinos desde el punto de vista estratégico tengamos dominio sobre esos puntos. Es necesario que esa ley sea debatida y analizada. Ojalá se pueda cumplir este año. Si no será así, bueno, si Dios quiere, como senador de la Nación, tendré la oportunidad de participar de ese debate que creo fundamental para la estrategia de los argentinos. Ministro, en tema presupuesto, el gobierno no tiene presupuesto. ¿Qué año la Argentina no tiene? ¿Cree que podrá pasar lo mismo? No, no. A ver, pongamos las cosas en su lugar. El gobierno no tiene presupuesto porque la oposición no se lo negó. Nunca había sucedido en el gobierno, desde 1983. El doctor Alfonsín, digamos, con la inflación prácticamente eran rendiciones de cuenta, pero siempre lo ha tenido. Nunca se le negó. Sin embargo, a la presidenta se lo hicieron eso. ¿Cuándo se tiene que presentar el presupuesto conforme a la ley de administración financiera? O sea, el 15 de septiembre se deberá presentar. Y tienen hasta 30 de septiembre para tratarlo. Ojalá se pueda tratar conforme las pautas que define el propio gobierno. Si no se hace así, bueno, deberemos seguir discutiéndolo. ¿Hay posibilidad? Porque algunos sectores dicen, bueno, si se abre a la discusión para hacer alguna motivación. Nunca se mandó un presupuesto para que no se abra la discusión, que se discuta. Ahora, las pautas las fija el gobierno, no se las fija la oposición. Gracias. Gracias. Bueno, las palabras hasta aquí de Aníbal Fernández. El Consejo de las Américas se reúne ahora aquí en el Hotel Alvear. Por eso uno de los principales oradores y primeros, uno de los que será el discurso de apertura, es el propio Aníbal Fernández. El temario esta vez es Argentina, perspectivas económicas y políticas. Por eso daba algún anticipo de lo que iba a manifestar ante los empresarios. Y van a hablar no solo funcionarios de gobierno, sino también líderes de la oposición. Por eso estamos esperando, entre otros, a Ricardo Alfonsín, a Eduardo Dualde, a Hermes Biner, todos ellos van a estar aquí. Además de Amado Udú, que será otro de los oradores, y el propio Mauricio Macri. Así que están llegando, comienzan un ratito nada más, y vamos a seguir viendo temas económicos, que es lo que recién hablaba Aníbal Fernández, pero también hay otras temáticas. hasta el tema Candela fue uno de los temas que también habló el jefe de gabinete. Bueno, muy bien, 9 de la mañana, 25 minutos, 8 grados 4 la temperatura, sensación térmica. 6 grados 6. Sí. Y subió un poquito la temperatura, pero se mantiene en 6 grados 9 la sensación térmica. No. Bueno, vuelvo con Martín, eh, Martín, dale, sigamos. ¡Gracias!